Gracias Luján, ¿cómo están chicos? Muy buenos días. Good morning students. ¿Vamos a empezar la clase? Bien, vamos entonces a empezar la clase. El tema que nos corresponde hoy es, pues, el repaso, ¿verdad? El repaso que corresponde esta semana. El repaso, pues, está abarcando cuatro temas que hemos avanzado, que viene a ser proteínas, enzimas ácidos nucleicos y dogma de la biología. Chicos, dogma de la biología. Entonces, este tema ustedes ya saben. Algunas las he planteado con claves, otras las he planteado sin claves, para que ustedes manejan, pues, ya términos, realmente puedan recordar. El tema es un tema complejo, sí, es un tema difícil. Vamos a verlo. Ya, bien. Vamos a verlo. Bien, chicos, empezamos con el repaso que corresponde esta semana Dicen la pregunta número uno A ver, vamos a ver Chicos, tratemos de participar por audio o por chat pero participemos Dicen, si me encargará de retirar los cebadores durante la replicación A ver, ¿quién retira los cebadores, chicos, durante la replicación? A ver, ¿qué dice por ahí la gente? Recordemos que el dogma de la biología pues corresponde a un proceso donde se trata de expresar la información del ADN en base a proteínas Aquí participan tres tipos de ARN y participan también los ARN A ver, en la pregunta me dice ¿Qué enzima retira? No, 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 no te pregunta ¿Quién forma los cebadores? Entonces, tú sabes que el primer proceso es obviamente desenrollar el ADN Esto lo hace la enzima topoisomerasa de mano con helicasa y conserva la estabilidad del ADN para que no vuelvan a enrollarse en la topoisomerasa Tiene luego la helicasa y empieza a cortar los enlaces Luego aparece una primasa que va a empezar a sintetizar pues lo que son los primers observadores Para la hebra líder forma solamente un pequeño primer y para la hebra atrasada forma pues varios primers Luego viene el ADN polimerasa 3 y empieza a sintetizar los espacios que deja ese primer Es como una especie de guía para que haga la secuencia de formación del nuevo ADN Entonces, ¿qué enzima? Una vez formada esta saca los primers Esa es la pregunta Me dice Miss Por ahí me dice Miss A ver, Chávez Me dice Miss, la respuesta es la ADN polimerasa 1 Me dice Chávez Y más por ahí A ver Me dice Me dice Miss la primasa No Rafael me dice la C Romero la C Rafael Vázquez También la C Bien, vamos a apuntarlos ¿Veis chicos? Por participación Vamos a apuntarlos A ver por acá Chávez, Zancalle Ramos Vázquez Y más está Castro Gutiérrez Romero Chiquibilca Bien, nadie más Bien, los primeros nada más chicos Los primeros Bien, muy bien La respuesta sería entonces la clave La sí Muy bien chicos Pregunta 2 Dice Si se determina un 30% de timina En una muestra En una muestra De ADN ¿Cuánto será el porcentaje presente En la adenina? A ver, ¿quién dice? Por ahí la respuesta Si hay 30% de timina ¿Cuánto habrá de adenina? Los tres primeros nada más Chicos, pónganme el número De la pregunta Y la respuesta El número de la pregunta 2 y su clave 2 y su clave Me dice Miss 20% 20% 20% Me dicen 30% La respuesta Correcta es Es que ustedes se emocionan Ahí está Mira cuántos emocionados Mira cuántos emocionados Nadie se ha dado cuenta hasta ahorita Y en Castro Lo único que hago con la respuesta Es Castro Y Rodríguez ¿Te das cuenta Cómo agarro tu cerebro Y lo manipulo a mi antojo? ¿Te das cuenta? ¿Por qué Miss? Porque timina ¿Con quién es igual? Ah Miss Con la adenina Claro Pues Si son iguales Es 30-30 Ah ¿Te das cuenta? ¿Tú qué dijiste? 30-30-60 Me falta Me falta 40-20-20 Al toque Lo pensaste ¿Sí o no? Ah ¿Te das cuenta? Y la Miss te agarró Ah ¿Ya ves? La respuesta es Adenina 30% ¿Por qué 30%? Porque la timina Es igual que la adenina Yo ya sabía Que ibas a fallar Por eso que lo hice a Drevi Para que te des cuenta Que San Marcos Cuando te toma preguntas Jóvenes Te toma preguntas fáciles Que tú te haces un mundo Y lo haces difícil La pregunta Y la respuesta Está en tus ojos 30% Joven Tienes que verla Bien Respuesta de la 2 Es la 30 Solamente me contestó El único Que me contestó A tiempo Fue Rodríguez Y Y Y Nadie más Pero además Demoraron mucho Bien chicos Bien Pero bueno Aquí hay una aclaración La timina Es igual que la adenina Claro Tiene 30 Acá se unen Por enlace Puente de hidrógeno Dos enlaces En cambio La citocina Con la guanina Se unen por tres Enlaces Puente de hidrógeno Son complementarios Recuerda Pregunta ¿Qué ley aquí se aplica Para hacer este problema? ¿Qué ley tengo que aplicar? ¿Qué ley aplica La misma Para hacer este problema? ¿La ley de La ley de ¿Qué ley aplico chicos? La ley de Chargaf Muy bien Rivas La ley de Chargaf Tengo que aplicar Llave de cerradura What? ¿Qué están hablando chicos? Llave de cerradura Son enzimas Son enzimas Estamos en ADN Ácidos nucleicos La ley de Chargaf Se llama Llave de cerradura Es este Tema de enzimas De cuidado ¿Ya? Pregunta tres Dice A ver Dice El RNA mensajero Trae consigo La información Del ADN Mediante Codones Para poder iniciar La cadena De proteínas ¿Cuál Correspondería Al anticodón Complementario Al codón De inicio? A ver Al anticodón Te pregunta Según el codón De inicio No te preguntan No te preguntan ¿Cuál es el codón De inicio? Por si acaso Se está preguntando ¿A quién correspondería ¿A quién correspondería Al anticodón? A ver La divina pregunta Una divina pregunta ¿Ya? Nuevamente Dice El RNA mensajero Trae consigo La información De la N Mediante Codones Para poder iniciar Para poder iniciar Para poder iniciar La cadena De proteínas ¿Cuál correspondería ¿Cuál correspondería ¿Cuál correspondería Al anticodón Se hace muy bien? Se hace muy bien Muy bien Muy bien chicos El anticodón Sería el TAC ¿Por qué mis? Porque tampoco Se lo puede tan fácil Pues No puede ser El AUG Pues Se está diciendo El anticodón ¿A quién correspondería El anticodón ¿Qué complementaría El codón Claro El codón Es el AUG El anticodón Sería el TAC Claro Mi preguntario Usted puso fácil Ya pues Te quería confundir Entonces la respuesta Sería El AD TAC ¿Qué jóvenes? Bien Pregunta número 4 Dice Las holoenzimas Me comí la I Las holoenzimas Son enzimas activas Formadas por la unión De un cofactor más Una loenzima Es una enzima Activa Son enzimas activas Que son la unión De un cofactor más ¿Quién se une? A ver ahí Creo que ahí me faltó Una clave A ver Me comí una clave Vamos a poner ahí Acá está la respuesta ¿Qué me faltó ahí poner? A ver Quién se dio cuenta La respuesta Es la Poenzima A mí se comió La clave La respuesta Es la Poenzima Vamos a ver Quién se dio cuenta Quién se dio cuenta Se dio cuenta Los tres primeros Romero Padillo Y mamá Y mamá Se dieron cuenta Que la respuesta Era Poenzima Y la No había puesto La respuesta Es que era Descubre cuál es la respuesta Que no está En la En la Pregunta En las claves La respuesta La respuesta Poenzima Ya Chicos Voy a complementar Tres o cuatro Participaciones Por alumno Y deja de participar Para darle oportunidad A los demás Alumnos No te preocupes No vas a decir Mi Pero yo contesto Siempre Y siempre soy El quinto Y nunca me apunta Ya Los tres primeros Que llegan A las tres Participaciones Continuas Dejan de participar Y les voy a decir En qué momento Para que los demás Tengan oportunidad De participar Todavía Reciban uno O dos Por ahí Que están Participando ¿Ya? Bien Continuamos Pregunta Acá en la pregunta Cuatro El cofactor También ¿Quién puede ser Aparte del cofactor? Cofactor Más Más A por encima Me da lo encima Pero aparte Cofactor ¿Quién podría ser? A ver Cofactor ¿O quién le puedo poner ahí? Claro Muy bien Mamani Es una Coenzima Muy bien Han Hachi ¿Qué más? Mamani Y Han Hachi Mamani Y Han Hachi Muy bien Puede ser Cofactor O coenzima ¿Sí o no? ¿Ya? Cofactor Es cuando es inorgánico Y coenzima Es cuando es orgánico Ahí está Mira La coenzima Más cofactor Me da uno A la enzima Una enzima Activa Dice El activador El activador Que participa Con la proenzima Llamada Pepsinógeno En el estómago ¿Quién sería? A ver ¿Quién sería el activador? Que participa Con la proenzima Llamada Pepsinógeno Ay perdón Hay también Otro error Disculpen Acá debe ser Amilasa Pequenísimo La amilasa A ver ¿Quién sería la respuesta ahí? De las cinco Recuerden que Vamos a ver esta imagen Recuerden esto Ahí está Ahí está Ahí está el simógeno También llamado Proenzima Y es un activador De forma Un cicloactivo El cual va a generar Pues aquí Aquí ingrese Un sustrato Para originar Productos ¿Correcto? Entonces Un simógeno Es una proenzima Antes de ser Enzima En el caso De un pepsinógeno Es una proenzima Que requiere De un activador ¿Quién sería? Sería la famosa Y es la famosa Este Eláceo clorhídrico ¿Correcto? Eláceo clorhídrico Claro Pues este activa El pepsinógeno ¿Correcto? Bien La respuesta De los tres primeros Pide ponerle El número Y la pregunta Romero Rivas Jancachi Romero Rivas Jancachi Y más Está bien Ya Dos primeros Más Chukivilca Y Lelizma Ya Ya está Participen Chicos Participen Bien Vamos a la pregunta Número 6 Proteína globular Con función Estructural A ver ¿Quién de todas Es globular Pero con función Estructural? A ver Recuerda que las proteínas Pueden ser De defensa Pueden ser Catalíticas Pueden ser Hormonales A ver Con función Estructural O sea Forma parte De una estructura Forma parte De algo Ponga El número Y la respuesta El número Y la respuesta Misla Encima Misla 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 Encima Pérez Me dice Misla Istona Pérez Chávez Castro Pérez Chávez Y Castro Pérez Chávez La respuesta Es Istona Muy bien Chávez Muy bien Pérez Karina Mis, ¿por qué la respuesta Es la E? La respuesta Es la E Chicos Porque Porque la Istona Son proteínas Globulares Que forman Parte De El Nucleosoma En cambio La enzima No forma Parte De nadie Y actúa Sola Es catalítica La hormona No forma Para la hormona Su función Es ser Estimuladora La enzima Es función Es ser Catalítica Interferón Inmunoglobulina Es ser Este Defensa La única Que es estructural Globular Es Istona Mis, ¿pero todas Son globulares? Sí, todas Son globulares Todas 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 Son globulares Todas Pero te dice Confusión estructural Sería la Istona Chicos La respuesta Entonces La E Seguimos Chicos Seguimos Pregunta Siete Dice La enzima Que sintetiza Al enlace Peptídico Durante La traducción Es ¿Quién es? Durante La traducción Es A ver Chicos ¿Cuál es la respuesta? La Siete Dice La enzima Que sintetiza Al enlace Peptídico Durante La traducción Muy Bien Ahí me Dicen Mis La respuesta Es Las siete Chukivilca Muy bien Chukivilca Arribas Romero Chukivilca Arribas Romero Muy bien Ya no me participa Romero ¿Ok? Romero ya no participa Ya tiene tus puntos acumulados Bien La respuesta Es Chicos Y ahí también A ver Romero ya no participa La respuesta es Peptidil Transferasa La Peptidil Transferasa Es una enzima Que nace De aquí Del Aminazil Peptidil Acá Del P Mira Cuando Llegan Los aminoácidos Traídos Por el RN Transferencial Llegan 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 Por uno Y Cuando este Se va Y este Queda Los aminoácidos No pueden Quedar Libres Automáticamente Tienen que Enlazarse Este Con el Que viene Por eso Por eso Peptidil Forma una enzima Peptidil Transferasa La cual Agarra A todos Los aminoácidos Para que Están Enlazados Cuando Lleguen Un Codón Terminal O Stop Y Se va Toda La cadena Ya no Forman Más Proteínas La 7 La Respuesta Sería La Respuesta Es la 7 Entonces Encima Peptidil Transferasa Muy Bien Peptidil Transferasa Pregunta 8 Durante La Formación De Proteínas En Las Céulas Procariotas El Aminoácido Que Inicia La Cadena Es Llamado El Aminoácido Que Inicia Ojo Dice Procariotas Ojo Dice Procariotas En Neucariotas Es La Metionina Así Es Y Procariotas ¿Quién Es? A ver ¿Quién Me Sorprende? No Es La Respuesta Metionina Dice En Procariotas En Neucariotas Es Metionina Pero En Procariotas ¿Quién De Inicio? A ver ¿Quién Me Sorprende? La Ocho Durante La Función Proteínas En Las Células Procariotas El Aminoácido Que Que De Inicio La Cadena De Proteínas Es Llamada Muy Bien Aquí Excelente Excelente Aquí ¿Quién Más? Glicina No Glicina Si es Una Enzima Perdón Si es Un Aminoácido Pero No Es La Felicia Aquí ¿Quién Contestó La Respuesta ¿Alguien Más? ¿Alguien Más? ¿Nadie Más? ¿Alguien Más Chicos ¿Quién Más? As Para As Para Allina Chicos No me Inventen Nombres La Respuesta Es Formil Es Formil Metionina Formil Así Mira Ahí se Escribe Formil Metionina ¿Ya Jóvenes? Así Formol No Formil Ya Chicos Seguimos Pregunta Nueve Dice La Helicasa Es una Enzima Encargada De cortar Englases Durante La A ver ¿Cuál Es la Respuesta Aquí? La Helicasa Es una Enzima Encargada De cortar Englases ¿Qué Englases Durante La ¿Quién? A ver ¿Qué dice Por ahí? ¿Qué dice La gente? ¿Qué dice La people? ¿Qué dice Mis? Me dice Rafael Pero Rafael Ya dije Que no Participa No No Específicamente Muy bien Rivas Excelente Muy bien También Rivas Chávez San Calle Rafael Tu respuesta Está Incompleta Vamos a volver Ya me marearon Ya El primero Nada más A ver Era Chávez San Calle Rivas Chávez San Calle Rivas Muy bien Vadillo Vadillo Y Chukivilca Vadillo Y Chukivilca Y Chukivilca Nadie más El resto Ya La respuesta Es Cortan Enlaces Puente Hidrógeno Durante La Replicación No Cortan Las bases Hidrogenadas No Se Cortan Los Enlaces Puente Hidrogeno Durante La Replicación Del ADN Bien Pregunta Número 10 Pregunta Número 10 Los Fragmentos De Okazaki Colocado Por la Enzima ADN Polimerasa 3 Son Fragmentos D Ese Lo Que Coloca El ADN Polimerasa 3 ¿Qué Cosas Son Fragmentos Pedazos De ARN O ADN O De Codones Anticodones ¿Qué es? A ver 10 Me dice Chukivilca Mis ADN Chávez ADN De La Cruz ADN Chukivilca Chávez Y De La Cruz A ver Ya no me Participa Rivas Ya no me Participa Chukivilca Y ya no me Participa Chávez Ya no participan Ellos El resto Sigue Participando Tampoco Romero Chukivilca No participa Chávez Tampoco Ya tampoco Rivas No participa Ya tiene sus puntos Dejemos Poner El resto Bien Seguimos Dice El Nucleócido Se Encuentra Constituido Por ¿De qué Está formando Un nucleócido? A ver Un nucleócido ¿De qué Está Constituido? Mira Que la Mi Se puede Quibucar En poner Una Rallita De Más Me Dicen Luis Ribosa Vas Centro Que Nada Y Pentosa Vas Centro Que Nada Grupo Fosfato Y Vas Citro No La Respuesta Es A ver Los primeros ¿Dónde Están? Muy Bien Este Quispe Coronel 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 Quispe Quispe Coronel 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 Quispe Y Y Teo Lo Trabaja Roja pido una comida y demás, ¿no? La respuesta es base hidrogenada y un grupo pentosa, nada más. Acá no hay grupo fosfato. ¿Ya? Solamente es base hidrogenada y un grupo pentosa, nada más. Ya, continuamos. Acá todos tienen el punto, chicos, a todos. Dice, encima encargada de volver perdón, a ver, una corrección. Encima encargada de de poder mantener las hebras del ADN estabilizadas en la celula eucariota. ¿Quién las estabilizan para que no vuelvan a no vuelvan a enrollarse? A ver, ¿qué dice ahí? Los escucho, a ver, a ver, los leo. Encima encargada de ¿Quiénes mantienen estabilizadas las hebras del ADN para que no vuelvan a enrollarse y se pueda tranquilamente la replicación del ADN? ¿Quiénes serían? Me dice Miss 12, la A. La respuesta es la topo y somedaza. ¿Quiénes? Rafael. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Mis, hay dos, que no se vaya a confundir. que pesamiento que pesamiento Rafael Vázquez no, Navarro Navarro que más mamá tampoco participa la respuesta chicos es la topoisomerasa usted dijo las SSB las SSB son proteínas estabilizadoras también pero de las prokaryotas de las prokaryotas de las eukaryotas es la topoisomerasa porque acá dice mira eukaryota topoisomerasa y si fuese mis prokaryota marcaría la clave SSB proteínas estabilizadoras de bacterias ya SSB bien seguimos 13 dicen los artrópodos la sangre es denominada y la proteína transportadora es a ver los artrópodos como se llaman la sangre y que proteína transporta los gases para y i y y y y y y y y y A ver, dice Miss, la respuesta es, dice Hemolinfa, pero son dos respuestas. Muy bien, Vadillo, Quimás, muy bien, Quispe, Paucar. Quimás, Borja, Perrosco, Borja, Borja, Quimás, está por ahí, a ver. Borja, Coronel, Coronel, ya está. Bien, chicos, ya están anotados los primeros. La respuesta es, la jara de los insectos se denomina Hemolinfa y su proteína transportadora es la Hemosianina, la cual está hecha de cobre, de cobre. Bueno, chicos, la respuesta 13 sería Hemolinfa y Hemosianina. Esa sería la respuesta, Hemolinfa y Hemosianina. Los jóvenes, la respuesta de la 13. De la 13. Bien, seguimos. Dice, los jóvenes stop son tres. Los jóvenes stop son tres. ¿Cuáles son los jóvenes stop? Son aquellos que están formados por tres bases introgenadas que van a permitir que se termine lo que es la secuencia de formación de la cadena de aminoácidos o proteínas. ¿Cómo se termina esos codones que no traen aminoácidos y culminan la formación de la cadena polipépida? A ver, ¿quiénes son? Ah, su, qué rápido, chicos. A ver, vamos a ver los tres primeros. Me dice, mis, es Castro, me dice UAA, UAG y UGA. Vamos a ver, aquí está la respuesta. Vamos a ver si se ha equivocado su compañero Castro. A ver, dice UAA, UAG y UGA. Excelente, Castro. ¿Quién más te acompaña? A ver. Pérez dice UAA, UGA y UAG. Muy bien, Pérez Vázquez. Pero va que carina, ¿verdad? De la Cruz, UAA, UAG y UGA. Muy bien, Castro Pérez y de la Cruz. Ya voy a coger dos más, ya, porque veo que encuentro estos varios al mismo tiempo. Se escribe con mayúscula, no con minúscula. Mamani. Mamani y Rafael. Mamani y Rafael. Mamani ya no participa. Ya está. Muy bien, son los codones stop, ¿correcto? Pregunta. A ver, esta pregunta, ¿qué voy a hacer? Yo, en el código genético, puedo ver que existen diferentes codones para un mismo tipo de aminoácido. ¿Cómo se le llama esa característica al código genético? Cuando existen diferentes codones, pero para un mismo aminoácido. ¿Cómo se le llama esa característica al código genético? A ver, cuando hay diferentes tipos de codones para un mismo tipo de aminoácido. Muy bien, Ledesma. ¿Alguien más? Muy bien, coronel, Ledesma, coronel. ¿Qué más? A ver. Ledesma, coronel. Cuando hay diferentes tipos. Muy bien, Pérez Jaime. Se dice que es degenerado. ¿Por qué es degenerado? Es un degenerado, pues chicos. Porque tiene diferentes tipos de codones para un mismo aminoácido. ¿Se da cuenta? Es un degenerado. Las jóvenes se son degenerados. Bien. Bien. Seguimos, chicos. No olviden que el auge es la metionina, el iniciador. Es el iniciador de la cadena polipetítica en la celulocariota. Y en la polipetíota se llama formilmetionina, formilmetionina. Y los stop, ahí está, el UAA, el UAG, el UGA. Esos son los stop, chicos, los stop. Pregunta 15, dice, la desnaturalización de las proteínas se podrían dar por, con la proteína se podría desnaturalizar, o sea, perder su estructura. A ver. Mis por, ahí está muy bien, Karina. Otro, ¿quién más? ¿Quién más? Ahí no más, Karina. ¿Quién más, chicos? Bien, son dos, he puesto dos. Conécenme los dos, ¿ya? Está bien, Quispe, pero son dos. Está bien, Canepa, pero son dos. Calor excesivo, ya, temperatura, claro. Quispe, pero son dos. Muy bien, Rafael Vázquez. Muy bien, Canepa. Rafael Vázquez, Canepa. Muy bien, la respuesta es el cambio de pH y también podría ser por este cambio de temperatura. ¿Correcto? Claro, si se altera por el calor o por ácido. Sí, por ambos podría ser. Cambiaría su estructura hasta lo mínimo, hasta la primaria que cambiaría, hasta la primaria. Porque si es cuaternaria, cambiaría terciaria, segundaria, hasta la primaria, que es su inicio, ¿no? Ya. Aquí también participa la desnaturalización de las enzimas, porque la mayoría son proteínas. Pregunta, ¿cuál es la única enzima que no es proteína? Uy, ahí sí, a ver, a ver, a ver. La única enzima que no es proteína. La única enzima que no es proteína. Recuerda que las enzimas, la mayoría son proteínas, pero hay una que no es proteína y participa en el dogma también. Pero no se le nombra mucho. Excelente, Vadillo, excelente. Fíjela, Vadillo. ¿Alguien más? Vadillo, ahí nomás ya no participes. Excelente, tu intervención muy buena. La milasa. No, esa sí es una proteína. Muy bien, Villagaray. Excelente, Villagaray. Muy bien, Ledesma, Pérez, ya están copiando, están copiándose ya. Pérez, Jaime. Ahí más. Ya está, seguimos chicos. Dice, la traducción es un proceso del dogma donde los aminoácidos son agrupados por los ribosomas. Sin embargo, los anticodones que codifican al codón pertenecen al. Te repito. La traducción es un proceso del dogma donde los aminoácidos son agrupados por los ribosomas. Sin embargo, los anticodones que codifican al codón pertenecen aquí. A ver, respuesta de la 16, ¿Quién sería? Aquí se... Aquí se... Cánica. Y Cáscara. Y no más cárcel. Ya no participé, cárcel. Muy bien. La respuesta es el árbitro transferencial. El transferencial es el que tiene contrae consigo el anticodón. Los codones como anticodones son complementarios. Son tres bases nitrogenadas. Muy bien, chicos, que el RNA ribosomal, este de aquí, participa dentro del ribosoma para la traducción. Pregunta, ¿Quién sintetiza, quién forma a RNA ribosomal? A ver, ¿Quién forma este tipo de RNA? No participe... Yo dije que no participe Chávez, no participe Castro, no participe Aquije, no participe Pérez Carina, no participe Janhachi, no participe Mamani, Riva, Badillo, Romero. Pero no participe en ellos. A ver, eso sí puede participar. Muy bien, Quispe Saavedra. ¿Alguien más? ¿Alguien más? He hecho una pregunta. ¿Quién sintetiza o quién forma la RNA ribosomal? No es los ribosomes, no es la RNA transferencia. ¿Quién es? Muy bien, Rocha. Muy bien, Rocha. La respuesta es el nucleolo. El nucleolo forma la RNA ribosomal. ¡Ay, chicos! El nucleolo. Pregunta, ¿Cuando se forma el RNA mensajero a partir del ADN, cómo se llama ese proceso? ¿Cuando se forma el RNA mensajero a partir del ADN, cómo se llama ese proceso? ¿Cuando se forma el RNA mensajero a partir del ADN, se llama? No. 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 Muy bien, Tello. Muy bien, Rafael. ¿Quién más? De la Cruz también. Ajá. De la Cruz, Tello y Rafael. Es la transcripción, porque se está transcribiendo la información. Es la transcripción. Es la transcripción. No es transducción, no es transducción, es otra cosa eso. Es la transcripción. Ya. Bien, chicos. Siguiente pregunta. Estamos de preguntas al aire ya. Para que todos puedan participar, pero si no, no manden sus puntos. Hay varios que no han participado. No. Yo no voy a llamarlo. Ustedes tienen que participar voluntariamente. Bien. A ver. Pregunta. Pregunta. ¿Cómo se llama la enzima que va a formar las estructuras de ARN para guiar a la N polimerasa y sintetizar ADN? Voy a repetir. ¿Cuál es la enzima que sintetiza estructuras hechas de ARN para poder, para que la N polimerasa pueda formar el ADN guiándose de ella? Muy bien, Rafael. Rafael. Rafael, ahí nomás ya no participes, ya. Rafael. Vázquez. Ahí nomás ya no participes. ¿Quién más? Canepa. A ver, a ver. 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 Rafael Vázquez. Pérez Jaime Crucilario. Pérez Jaime. Pérez Jaime. Pérez Jaime. Ya está ahí no participe. Crucilario. Pérez Jaime. Pérez Jaime. Siguiente pregunta. ¿En qué, en qué proceso de la interfase se da la replicación del ADN? ¿En qué proceso de la interfase se da la replicación del ADN? ¿En qué momento el interfase? ¿En qué momento el interfase? Muy bien. Es en el periodo fase S. Muy bien. Pérez Jaime, Coronel y de la Cruz. pero Jaime ya no participe esta partida ya está coronel tampoco ya no participe y tampoco participe de la cruz ya crucinario dice crucinario crucinario coronel tampoco participe ya la cruz tampoco participe ya bien chicos seguimos ¿cómo se llama la proteína? escúchame ¿cómo se llama la proteína? que podemos encontrar presente en la seda de la araña a ver en la seda de la araña ¿es fibroína? no muy bien muñico es la fibroína es la fibroína la que hemos tenido en clase es la fibroína no me inventen es fibroína no hemos visto eso en clase ya es muy de la fibroína pregunta ¿para que una KN proteínas sea llamada heteroproteína es porque tiene aminoácidos más la heteroproteína está hecha de aminoácidos más más un grupo muy bien Pérez Vasco y José muy bien ¿quién más? Canepa Ledesma 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 tampoco participe Canepa tampoco participe muy bien seguimos pregunta ¿cómo se denomina el enlace que une nucleótidos? ¿cómo se denomina el enlace que une nucleótidos? ¿cómo se llama el enlace que une nucleótidos? muy bien Quispe Paucar Chukivilca Borja Quispe ya no participe Chukivilca tampoco participe y Quispe y este Borja 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 ya a ver bien chicos a ver una preguntita con respecto a las histonas el nucleosoma es una unidad de la cromatina está constituido por ocho histonas ¿cuáles son esas ocho histonas? Pregunta examen misión recuerda los nucleosomas están formados por histonas que son ocho enrolladas con ADN ¿cuáles son esas ocho histonas? que son proteínas de tipo estructural forman parte del nucleosoma son ocho son dos de cada uno a ver ¿cuáles son esas cuatro dos de cada uno? a ver ¿cuáles son esas ocho histonas? no no está incluida la histona bueno ahí no está incluida no forma parte nada chicos a ver por ahí que dicen ya también pueden participar los que ya participaron quizás ellos sí saben a ver los que ya participaron también pueden participar si quieren yo Gracias. Gracias. En la formación del ARN mensajero participa una enzima. El evento se llama transcripción. ¿Cómo se llama la enzima que juega ese papel? A ver. Muy bien, pero creo que tú ya tienes tu punto. Sí, tú ya no puedes participar. A ver. Muy bien. También ya está tu punto. Chicos, he dicho a los que no han participado todavía. Ya. Muy bien. Ya es el ARN polimerasa. ARN polimerasa 2. Ya. Sandoval. ¿Dónde está? Tello. Chiquipilca ya no. Ya participo. Es el ARN polimerasa. Es el ARN polimerasa 2. Ya la pregunta era ¿Quién es la enzima que participa en la transcripción para formar ARN mensajero a partir de ADN? La respuesta era ARN polimerasa 2. Es la respuesta ARN polimerasa 2. Es la respuesta ARN polimerasa 2. Chicos. Bien. Seguimos. A ver, sí, para los que ya no participen, ya dije, no participen, Pérez, no participen, Rafael, no participen, Quispe, Pauca, no participen, Navarro, Caronés, en la cruz, aquí, Jel Castro, Chávez, Karina, Pérez, Mahanjachi, Mamáñez, Pebadillo, Chiquipilca, Romero, ya no participen ellos, ya. El resto sí puede participar. ¿Vitaminas? No, chicos, son los cuatro últimos temas. Son proteínas, enzimas, ácidos nucleicos y dogma. Los cuatro últimos temas nada más. Ya. Bien. Seguimos con las preguntas. A ver. A ver. La pregunta es. Si la enzima. A ver. A ver. Si la enzima es una. Si la enzima. No, mejor, mejor. Si el sustrato es una lactosa y actúa la lactasa, ¿cuáles serían los productos? Si el sustrato es una lactosa y actúa una lactasa, ¿quién serían los productos? Si el sustrato es una lactosa y actúa una lactasa, ¿quién serían los productos? Son dos, obviamente. Si es una lactosa y es un disacario. ¿Quién serían los dos productos que se forman? A ver. Ya vimos eso. Muy bien, Quispe Saavedra. ¿Alguien más? Afén nomás, Quispe Saavedra. Afén nomás, ya participaste mucho. ¿Quién más? A ver. Si la enzima es la lactasa, el sustrato es la lactosa, ¿quién sería el producto? Perfecto. Muy bien, Pérez, José, Borja, Azaín nomás, Pérez. Borja, Azaín nomás, también. Rocha. ¿Quién más? Sería entonces la glucosa y la galactosa. Chicos, cuando mis alumnos utilizan términos que yo no les he enseñado, obviamente que eso me implicaba pensar rápidamente que estás googleando. Pero hay que ser un poco más astutos. No importa, saca tu hipoestima anterior, pero no googlees, no googlees. Eso queda en conciencia de cada uno. ¿Ya? Bien, continuamos. A ver. Depende. ¿Como es para ti si entiendo? No, no, no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama la enzima? ¿Cómo se llama la enzima, jóvenes? ¿Cómo se llama la enzima que se encarga nuevamente de formar los enlaces puente de hidrógeno al culminar la replicación y vuelve a darle al ADN la forma helicoidal? A ver, la enzima que vuelve a formar los enlaces puente de hidrógeno cuando ya están formados las hebras plantillas, ¿no? Y este vuelve a tener la forma helicoidal. ¿Cómo se llama esa enzima? No me lo dice, no me la enzima también lo dice. Voy a formar los enlaces puente de hidrógeno para unir las nuevas hebras. Esta es ya acá, mira. Las une. Une esta y también une estas dos. Y vuelve a adoptar la forma helicoidal. ¿Cómo se llama esa enzima? Muy bien, Rafael Vázquez. Rafael ha dicho que no participe. Ya tienes tu punto. ¿Qué deja de resto? Muy bien. Ah, no, no. No es la helicasa. A ver, ¿qué dice resto? ¿Qué dice resto? Muy bien, Rocha, ahora sí. Uy, hasta ahí nomás Rocha. Muy bien. Pues cruzar las manos. Ahora resto, ¿qué dice? Cruzar las manos, los brazos. ¿Qué dice resto? La respuesta es la ligaza, jóvenes. La ligaza. La ligaza. Liga. Pues porque liga. Ya ven, haces una enzima. ¿Ya? Bien. A ver. ¿Quiénes son las dos principales características de la enzima? Las dos principales características de la enzima. ¿Qué hacen? Mejor ya, ¿qué hacen las enzimas? Ya catalizan. Pero ¿cuál es un? Vamos a catalizar. A ver. ¿Qué? ¿Cuáles son sus dos formas de actuar de la enzima? Para la parte catalizan. Y en dos características principales. Utilizar varias veces las proteínas. No específicamente. Uno. Te ayudo. Disminuyen el tiempo de reacción. Y disminuyen la energía de activación. O sea, lo hacen en un corto tiempo. Y no gastan mucho, mucha energía. Esas son dos principales características de una enzima. ¿Ya? Y son específicas porque actúan a un sustrato específico. Por ejemplo, ¿no? La lactosa actúa con la lactasa. No puede actuar la celulosa con la lactasa. No, pues mi célula actúa con la celulosa. Claro, porque son específicas. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los dos modelos de las enzimas que hemos visto? Los dos modelos. A ver, los modelos, ¿cuáles son? Vimos dos modelos de acoplamiento. ¿Cuáles son los modelos de acoplamiento de las enzimas? Muy bien. Llave, cerradura. ¿Y el otro cuál es? Muy bien. Llave, cerradura. Y encaje inducido. Encaje inducido. Pues ni que si los dos puedes, ni que si me los dos. Me hice una nada más. Canepa. Me he hecho los dos a medias. ¿Dónde está Canepa? Está Canepa. Ahí nomás Canepa. Muy bien, Tello. Ahí nomás Tello. Ya está. Es llave, cerradura y encaje inducido, ¿no? Bien. Seguimos. Tres preguntas más. Ya. Y hacemos el temático. Bien. A ver, chicos. Con respecto a las proteínas. ¿Cuáles son conocidas como las proteínas? Las proteínas de tipo estructural. A ver, imagíname tres proteínas estructurales. Tres proteínas estructurales. A ver. Proteínas estructurales. Se forman parte de. Proteínas estructurales. Mencioname tres. Me has dicho dos. Nada más son tres. A ver, tres. Chicos, el resto no está participando. Muy bien, Navarro. Muy bien, Sandoval. Muy bien, Rivas. Navarro, Sandoval. Rivas, Muñico. Navarro, Muñico, ¿no? Muñico. Canepa, Medias. Canepa, yo había participado y además son las queratinas, las histonas, las mucoproteínas, geratina, colágeno, la histona, claro, ¿no? Son proteínas estructurales. Pregunta. Sí, le pregunto. ¿Cómo se llama la hormona que reduce el nivel de azúcar en la sangre? Tiene función alimento hormonal. Es una estimuladora llamada también hipoglucemiante. Reduce el nivel de azúcar en la sangre. A ver. Muy bien, Pérez, Jaime, Rivas, Huanca y Muñico. Pérez, Jaime, Rivas. Pérez, Jaime, no más, ya lo había dicho. Pérez, Jaime, arriba, dije, ¿no? Muñico. No. Arriba ya tiene sus puntos. Chicos, a los que tienen puntos, pues, los que tienen puntos ya no oye. Sandoval, Navarro, Sandoval. Ya, última pregunta, chicos. Última pregunta, para acabar ya. Mucho, muchas preguntas ya. Bien. A ver. ¿Cómo se le denomina, cómo se le denomina a la, a la enzima, a la enzima que participa, que participa en formar los fragmentos de Okazaki? ¿Quién forma los fragmentos de Okazaki? A ver. ¿Quién forma los fragmentos de Okazaki? ¿Quién forma los fragmentos de Okazaki? ¿Quién forma los fragmentos de Okazaki? ¿Qué dicen por ahí? Me dicen, el ADN polimerasa, el ADN ligasa, me dicen. A ver, vamos a ver. Muy bien, Rafael Vázquez, los que no han participado, chicos. Crucilario. Crucilario, muy bien. Villagaray, pero no me dices qué tipo, porque hay varios tipos de ADN polimerasa. Es la ADN polimerasa de número 3, ¿ya? La 3 es, no es la 2 ni la 1, es la 3. Hemos aprendido otro ADN polimerasa 3, ADN polimerasa 1 y ARN polimerasa 2, ¿ya? No te olvides que contiene su función específica. La ADN polimerasa 3, forma pedazos de ADN. La ADN polimerasa 1, saca luz primer. El ARN polimerasa, participa en la transcripción. Tener en cuenta eso, chicos, tener en cuenta eso. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta, duda que tengan? Pregunten, chicos, pregunten. ¿Alguna pregunta, duda? A ver, recuerden que ya estamos próximos a la evaluación final del bimestre, así que tienen que consultar. Acá no se pueden quedar con dudas, jóvenes. Hemos tratado de contestar varias preguntas para poder despejar alguna duda que tengamos, ¿no? Pero quizá por ahí alguien dice, aparte no entendí, hay por ahí alguna duda que tengan. ¿Alguna pregunta? Nada, no hay dudas, ni preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias.